Buenas gente, estamos en Dishonored 2, capítulo... creo que 4 o 5, más o menos, no lo sé. Y vamos a seguir por donde íbamos. Estábamos en... Radford Wild. Habíamos hablado con el forastero, nos ha dado ya el poder y el corazón. El corazón de algo vivo. Que es para detectar runas y tal. Por lo visto, la voz del corazón es la de Jessamine, la madre. Se empujan hacia el mundo cruel, sin nadie, salvo unos pocos aliados. No sé si en Dishonored 1 también era de la voz de la Emperatriz, creo que no. Recursos limitados. No sé qué, Megan. Bueno, Megan esta es Billy Lurk. Yo porque ya la conozco y sé quién es. Era la primera al mando de... Bueno, la segunda al mando. De Daud. Pues estamos jugando en caos sigiloso, así que no matamos a nadie. Abre la puerta del almacén. Y desbloquea la puerta, vale. Vale, vamos a mirar qué hay por aquí. Se supone que aquí no necesito ir en sigilo. ¿Qué hay aquí? Billy Lurk. ¿Qué haríamos en los viejos tiempos? Es tu turno. A ver. Cuando quieras hablar, te diré lo que sé. No es que te rodean, no pueden verme. Lo sé, lo sé. Estoy aquí y no estoy aquí cuando me llamas. El corazón lo que hace es que te muestra runas, por ejemplo, talismanes, si es que los hay en este juego. Y te da información de la gente también. No, no, ya sé que no lo fue. Vamos a ir a por la runa. Hay que bajar. Hoy es la historia de una marinera que quedó atrapada en una niebla eterna que la ha acompañado a los animales. Yo soy esa marinera. 41. No sé por dónde coño es. Cuando estás cerca de las runas se oye más o menos como ahora, ¿eh? Joderos. Tiene que haber otro camino. A ver por esta puerta. Está bloqueada. Vale. A lo mejor por aquí adelante... Bueno, en teoría tengo que hablar con ella. Espérate, el almacén está aquí. Sí, vale, pero está bloqueado. Eh, aquí hay un cuadro o algo. Sí, sí. Retrato de Laila. ¿Qué haces tú aquí? Es de Laila. Anton lo empezó antes de que se lo llevaran. Se conocen. La que ha usurpado mi trono. Se conocen, ¿eh? Necesitaríamos coger algo para desbloquear la puerta. Mira, esto es para la magia y esto para la salud. O sea, ¿qué pasa si suelto a estos bichejos? Querida Emily, o debo llamarte Majestad Imperial. Tengo información que Corvo y tú debéis oír lo antes posible. Está relacionada con los asesinatos ejecutados por todo el imperio. Coño, ¿qué? ¿Qué atacan? Caparazón seco de mosca. Ah, mira, me da monedas. ¿Qué está? ¿Sólo me deja coger uno? O sea, había un montón de bichos aquí. Sí, ya. Me da cuenta, ¿eh? En los límites del imperio, los adoquines huelen a muerte y corrupción. Estoy con una aliada, Megan Foster, a bordo de su barco, el Dreadful Whale. Saldremos hacia abajo por la mañana, en cuanto las mareas lo permitan. No dejo de pensar en el modo de... Vale, a ver cómo abrimos esa puerta. A ti y a tu padre. Temo que sea tu turno de experimentar tales... Y la runa esa es que tiene que ser por la puerta, ¿eh? Al abrir la alguna bajada. Voy a asegurarme bien... Espera, ¿de dónde coño estaba la puerta? Era esta. Parece que es un camarote cerrado, ¿eh? ¿No puedo fisgar o algo? A lo mejor... Mira, por ahí hay una ventana. Lo mismo se puede salir por ahí. Y al salir se llega la runa o algo. ¿Por qué no...? Ah, vale, es que no tengo la... Llegará el momento de separarnos. No lo sé. Te lo digo... Con la esperanza de que podamos hacernos... Esa runa no se va a quedar ahí. Ya os lo digo. Coño, quiere subir. A ver si por aquí... Ah, está en el agua. Que sí, que sí, que sí. Me quieres. ¡Coño, un pez! Que susto me ha dado el hijo de puta. Bueno, era de esperar que habría peces, ¿eh? ¿Cómo coño se entra aquí? Coge, coge. La tengo. Para curarte, así. Joder. Creo que vienen, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya te digo yo que vienen. Putos peces. ¿Cómo han cambiado las... Coño, que está lleno. ¿Cómo han cambiado las lampreas, eh? Joder. A ver por dónde subo. En el Dishonored 1, las lampreas no resultaban un problema, la verdad. Sí, te pegaban en algún bocado y tal, pero estas hacen daño, ¿eh? Bueno, tenemos una runa. Así que lo mismo podemos poner en algún poder, ¿no? Poderes y aumentos. ¿Esto qué es? Hypnosis. Invoca un espíritu para cautivar humanos a sus huesos. Bueno, será algo así tipo de posesión, ¿no? Visión tenebrosa. Puede ir muy bien. Doble fantasmal. Tu doble fantasmal crea una distracción y huye de los enemigos. Desviando su atención de ti. Pero esto alertaría la posición, ¿eh? Paso sombrio. ¿No pone cuántas runas necesito o qué? Ah, sí, cuatro. Ahí lo pone. Y este, seis. Joder, todo lo que piden, ¿no? Bueno, tengo dos runas. Que no sé de dónde he salgado yo dos runas. Ah, no, tengo tres. ¿Por qué coño tengo tres? Si es la primera que cojo. Está cuatro dominó. La de dominó sí que me interesa, ¿eh? Bueno, de momento podría poner... No sé si me da la vara poner todas, ¿eh? Hay algunos poderes que son exclusivos. Por ejemplo, el guiño. Es exclusivo de corvo. El ralentí que paraliza el tiempo. Lo de... No recuerdo cómo se llama. Que es como un tornado que... Vamos, lo lanzas y sale volando por los aires. Esa también creo que es exclusiva de corvo. La de hacer aparecer ratas. Así que esas no puedo aprenderlas con Emily. Podríamos aprender visión tenebrosa. ¿Y esto qué hace? Ve los objetos y sistemas de seguridad a través de las paredes. Vale, ¿y este? Las rutas enemigas. No sé. Creo que vamos a poner esta, ¿eh? Sí. ¿Quieres gastar dos runas? Sí. Bueno, esta es para ver a través de las paredes. Por si hay enemigos y tal. Va bien. Yo no suelo usarla mucho, ¿eh? A ver, ¿cómo...? Me gustaría cambiarla de número. No me deja. Durará poquito. Se supone, de momento... Si, ¿ves? Ahí abajo veo la sombra de... De Billy Lurk. Hay que estar bastante cerca, ¿eh? No consume mucha... Mucha magia. Vamos a ver si hay algo más por aquí. Me gustaría saber... Ah, vale, vale. Ya sé cómo es. Coño. No se mantiene, ¿eh? A ver, visión tenebrosa vamos a ponerla en el 8. Esto en el 7. Y esto al 2. Ah, vale, vale. Creo que ya lo he pillado. O sea, con... No, no lo he pillado entonces. Yo normalmente cuando... Cambiaba de poder y tal... No usaba la rueda. Le daba aquí y me movía directamente. Pero como que patina un poco, ¿no? Bueno, lo he dicho. Vamos a ver si... El corazón va en el 6. Vale. Vamos a ver si hay algo más por aquí. Me pregunto si me recordarás cómo era. No, no parece que haya nada más, ¿eh? A veces bien son aquellos tiempos... Vale, vamos a hablar con Billy y a ver qué se cuenta. Billy, que es una tía y tiene nombre de tío, pero bueno. Comenzar informe. Bueno, Sokolov y Corvo en todo el día son amigos, ¿eh? En el sonoro de Duno... ...le secuestra y todo eso, pero bueno, luego se hacen amigos. Las autoridades locales suelen encargarse de eso. El nuevo duque ha dejado correr las cosas, pero Sokolov llegó a pensar que podría ser el líder de la conspiración. Llegó muy sorprendido y si has escuchado sus historias de sobremesa, sabrás que es muy extraño en él. Y vamos a partir hacia Dunwall, pero sucedió algo. ¿El qué? El asesino de la corvo. ¿Y cómo perdiste el ojo y el brazo? Sí, la escotilla se abrió y Sokolov gritó. Solo logré ver a alguien llevándoselo por la cubierta. Así que Daud le perdonó la vida, ¿eh? Al final del puñal de Dunwall. Lo dirige la alquimista Hipatia. El duque puede que use a uno de sus pacientes. El asesino de la corona. Esa es de Laira, ¿no? Yo creo, el asesino de la corona. Muy bien. Voy a entrar. El asesino de la corona debe ser eliminado y si el alquimista coopera, quizás descubra qué es lo que ha pasado con Sokolov. Deseame suerte. Si necesitas mi suerte, Sokolov puede darse por muerto. Otra que viene, ¿eh? Cuando termines en el instituto, neutraliza la torre. Después me aproximaré con el barco. Aportaré el esquife a la costa cuando quieras. ¿Y a dónde tengo que ir? Inspeccionar. Parece que la ruta que llega al instituto Adermeyer por tierra pasa por la estación. Es... Chrome, eso... No, iba a decir payaso, eso es Chrome. Asesino oculto en Adermeyer. Carnaca. Vale, tenemos... Almacén y esquife. Yo quiero ir al almacén, ¿eh? ¿Cómo coño abro esto, tío? Vale, vale. Creo que tendría que entrar por ahí abajo. Creo que tengo que entrar por la ventana. Voy a salir de aquí. Joder. Siempre me trabo ahí, ¿eh? Vale. Espérate, no saltes al agua. Es esa ventana, ¿no? Creo que es esta. Sí. Hay un montón de dinerillo y de cosas. Puedo abrirla desde aquí. Esquife. A ver en pistas de misión, ¿qué me dicen? No tengo pistas. Objetivos. Encuentra la tienda del Mercado Negro. Y desbloqueé la puerta del almacén. ¿Habrá alguna llave o yo qué sé? A ver, yo entrar ya he entrado, pero... No de la forma en que debería, yo creo. No parece que haya nada más, ¿eh? Esto es comida, ¿no? No. No te deja ni comer, te da. ¿Cómo podría...? No, 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 no. ¡Ah, hostias! Nah, esto... No hace nada. Eh, eh, vale, que hay una tabla aquí, coño. ¿Cómo quito? Ahí está, coño. Vale, pues puerta del almacén desbloqueada. Vamos, para arriba. Esquife. ¿Y qué era lo otro que me había dicho? Encuentra la tienda del Mercado Negro. ¿Y esto qué cojones es? De este barrio. Allí podrás comprar... Bueno, pero eso... Será yendo primero a Karnaca, ¿no? Pues mira, yo pensé que sería en Dungual también, pero no. Aquí cambiamos. Estamos listos. ¿Quieres que te dejen los muelles? Sí. Vamos. Veamos las calles en las que creció mi padre. Pues allá vamos. No me conviene que me reconozcan. Va con su mascarilla, como todo el mundo ahora, con el coronavirus este. Muelles de Karnaca. Con fines del mundo. A ver si es parecido esto, ¿no? A Dungual. Dungual, o como se diga. Supongo que en la primera misión... Bueno, me dejé un cuadro, pero no me dejé nada importante. Te llevaría a Dermayr en barco, pero hay mucha seguridad. La guardia tiene una torre de vigilancia. Desembarca y ve a la estación de vagones. Voy a 40 FPS, ¿eh? Antes de morir, el duque de Serkó nos pasó décadas reconstruyendo Karnaca. Bueno, yo lo juego a 2K, pero lo... Se graba automáticamente a mí lo acepta. Se graba automáticamente a marchas forzadas. Con orgías y fiestas interminables. Parece ser que en este lugar se divierten más que en Dungual. Ten cuidado de camino, Dermayr. El duque ha dado manga ancha a la guardia mayor. Si ven a un extranjero, lo atacan. Vale. No llamaré la atención. Sí, sí, hay que ser sicilos. Este es un buen sitio. Ve a... Hay mucha gente. Imagino que son civiles, ¿no? Y no hay problema. Y descubre dónde se han llevado a Sokolov. La alquimista Hipatia te ayudará si puede. A Sokolov le gusta. Muy bien. A Sokolov le gusta a todo el mundo. No acerques el barco hasta que neutralice la torre de vigilancia. Venga, Billy. Nos vemos. Vamos a hacer un F5 aquí. Logro la joya del sur. Tutorial nivel del caos. A ver. Arrebatar vidas hará que Emily o Corvo y sus aliados se vuelvan más cínicos. Un número demasiado alto de muertes producirá niveles más altos de la plaga de moscas de la sangre. Y un desenlace de la historia más oscuro. Vale. Bueno, nosotros estamos en caos... Caos reducido. A ver si tenemos algo por aquí. Tenemos una runa por allí. Otra por allí. Otra por allí. Y hay varias runas, ¿eh? La más cercana sería esa. A 58 metros. He tenido la misma pesadilla que anoche. Ojalá pudiera dejar esta ciudad. Vale, esta gente son civiles. ¿Esos de allí también? Bueno, si puedo voy a robar a alguno, ¿eh? Este tiene para robar y este otro también, yo creo. No ha sido culpa suya, Maya. Lo siento. De vez en cuando uno de los cabrones de la Guardia Mayor monta una de estas. A lo lejos se divisa a Adermair. Pero quizás pueda llegaros. Somos todo oído. Vamos robando. Hay una pila de mercancías que... Que de alguna forma habrá que mantenerse aquí, ¿no? Había una runa por aquí cerca. 49. 16. Aquí hay una. Tenemos una runa más. Mira, ahí hay un talismán. Ahí hay otro, ahí hay otro. Hostia, pues sí que están saliendo cosillas en esta, ¿no? Hola. Lo que no sé, de momento, es donde se compran las cosas. O sea, mejoras para las armas y eso, ¿no? O balas, o... Pues si no, ¿de qué coño me sirve robar? Tiendas clandestinas. Yo sí. Dreadful Whale. No, no está en nuestro registro. Quizás sea uno de esos con importaciones de Morley. Démosle un día o dos. ¿Y si sigue ahí? A ver esta gente de aquí si tiene pasta. No, esa no tiene nada. Bueno, por aquí parece que no hay nada más, ¿eh? No se parece mucho a Doom, ¿vale? ¿Qué te cuentas? Si armas jaleo por aquí, no nos quedaremos mirando. Vale, vale. Yo no soy de armar jaleo, ¿eh? Y amenazas las justas. Que te parto en dos. Hace calor, ¿verdad? No mucho. Compatriotas serponiales en ausencia de dubios comunico el siguiente aviso. Es cierto que siempre ha habido moscas de la sangre, pero no recuerdo que hubiera tantas, ni tan grandes. Mira, ahí tenemos una ruma, cerquita. ¿Qué pasa? Juega a tu manera, dos. Arcos voltaicos, vale, también ahí, aquí. Territorio hostia. Es demasiado tarde para eso, Rapolo. Ya sabes lo que toca ahora. Es obligatorio. Así nos deshacemos de los soplones. Recuerda, si pregunta a alguien, echó a correr y lo cruzó. Tengo que salvar a ese. No pudimos detenerlo. Espérate, que me vea. Yo que he visto un diario sospechoso. Creo que se le han cargado, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? Regolguémonos los placos de nuestra nueva emperatriz, el Aila Vos. ¡Ah! Creo que había un civil ahí que le han matado. Espero llegar a tiempo. Lo que pasa es que me van a ver. Y todavía no me han dado dardos anestésicos, Nina. Si salvas ese, te dan un logro. Pero lo mismo no es aquí, ¿eh? Lo vi yo en un vídeo. Creo que no me han visto, ¿no? No me gusta. Voy a echar un vistazo. No sé a qué me estoy enfrentando. ¿Ese es el arco voltaico? No lo sé. No lo sé. ¿Qué rango tiene ese arco? Hay otro ahí atrás. Vamos a probar una cosa. ¿Qué rango tiene ese arco voltaico? ¿Me ha visto? No, el arco voltaico es ese. No sé si es buena idea, ¿eh? No sé si me ha llegado a ver o no. Parecía... No sé. Pero he visto algo. Algo se amó. Aquí os pillo a los tres. Vale. Esto... Se desactivará ahí arriba, ¿no? Recuerdo que en el Dishonored 1 necesitabas... Una cosa de cortocircuitos, ¿no? Para poder desactivarlo. Me equivoco con el botón, ¿eh? Muchas veces. Vale. Desactivado, sí. A ver qué más vemos por aquí. Ahí hay un edificio. Ahora entraré. Vamos a entrar por aquí. Son civiles, ¿no? Vamos a ir de pie a ver si se alarman. Fuera. Estamos buscando artefactos heréticos. Sí, sí, sí. Por las siete censuras. No quiero morir. ¿No es la mujer de los carteles? ¡Socorro! ¡Vuelo la... ¡No! Se alertan, vale. Ese no me puede ver. Entonces, si ese no me puede ver, la civil tampoco. Lo que pasa es que... Bueno, tengo que esperar a que terminen de hablar. Porque es que si no me... Uno de los dos me ve. Está uno enfrente del otro. Le está diciendo a ella, ¿eh? No a mí. Arriba te va a ver una runa. Creo que me han detectado por hacer eso. ¿Me has visto, cabrón? Eso por verme. Están tan guapas las ejecuciones, ¿eh? Vale, debería quitarme primero al de arriba. Y luego a la tía. Podría subir... Es que si subo ahí arriba me van a ver, seguro. Escucha, solo necesito... Esta zona está vedada por la autoridad de la abadía. No se permite la entrada a nadie. A ver si no me equivoco, porque... Lo mismo... Debería cambiar... Creo que debería cambiar lo que es la tecla, ¿no? Controles. Asignación de teclas. Espada. La pongo en el ratón 2. Y esto en el 1. Cada uno en su mano. Vale. Espérate, vamos a hacer un F5 para probar. Vale. Con el botón derecho... Uso el arma. Y con este... Eso. Creo que va a ir mejor así. Creo que era este, ¿no? El que había. Creo que llevó una máscara. Decano. Vale, este es un decano. No, no quiere ocultarse. Son como... Una especie de religiosos y tal. Y llevan máquinas normalmente para... Para evitar que yo usen los poderes. ¿Qué ha pasado? Carta secreta del hermano Harol. Mira, aquí tenemos... Un cuadro del Forastero. Y creo que me ha dado dos runas, ¿eh? ¿Qué pasa, Forastero? Tarnaca fue una ciudad encantadora. Qué asco de voz, tío. Cómo me lo han cagado, ya. He cambiado. Antes de que el asesino de la corona empezara a temir las paredes de rojo. Ahora estáis aquí. Y debéis preguntaros... Si daréis el salto final... O os apartaréis del abismo. Todos hemos visto caer ciudades. Sabandijas, sangre y traición. Está volviendo a pasar. Espero que estéis preparados. Lo estaré. Lo estaremos. Apagamos velas. A ver... Creo que me ha dado varias runas, ¿eh? Tengo cuatro. Podría pillar... Bueno, podría mejorar visión tenebrosa. O esto. ¿Esto qué haría? Este es el de tirar. Este ya estaba en... En las brujas de Brickmore con Daud. Pero no tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con el de... Desacelerar. ¿Y esto qué hace? Tirar de enemigos. Creo que me interesa más poner otro, ¿eh? Este sobre todo. Domino. En lanza blancos que mueran o queden inconscientes a la vez. Sí, pero ¿cómo hago que queden inconscientes a la vez? Si no tengo... Bueno, vamos a ir poniéndolo. Domino. Control. Mostrar tutorial. Es decir, yo los... Los enlazo entre ellos. Y luego que si... Creo que si pillo a uno y lo dejo inconsciente se quedan todos inconscientes o algo así, ¿no? No sé muy bien cómo va. Por aquí creo que había alguien más, ¿eh? Voy a hacer un F5 para no tener que comprar el poder otra vez. Carta de Mindy. Qué bonito el tatuaje que tienes en la espalda. Amadeo. ¿Dónde encontraste el dibujo original? ¿Te apetece charlar de ello? Joder, con la Mindy, ¿eh? Ven a Tecra y no sé qué y pregunta por Mindy. No lo lamentarás. Bueno, pues sí. Habrá que ir para allá, ¿no? Aunque yo no tengo tatuajes, pero bueno. Me hago una galcomanía en un momento y fuera. Vale, tenemos arco voltaico y tienda del mercado negro. Vamos a ver porque por aquí creo que... Ah, bueno, no. La ruina ya la he cogido, es verdad. Tenemos un talismán aquí. Robusto. Talismanes de hueso. Con esto te da mejoras. Por ejemplo, corres más rápido. ¿Cuántos puedo llevar? Puedo llevar bastantes. Mejora tu equipo. Vale, en el mercado negro podemos poner más cosillas. Qué raro, se ven los talismanes aquí, ¿eh? Con los elixirios se recupera un poco más de salud. Bueno, de momento lo ponemos. Tenemos una runa por allí cerquita. Hay un huevazo de cosas, de runas, de todo un poco, ¿eh? Esto, si no me equivoco, está ya todo mirado. Voy a subir por arriba. Por si hay alguna salida. Eso no se abre. Eh. Eso para mí. Eso también. Vale, digo, escucho a alguien dormir. Claro, lo he dormido yo. Ah, vale, esta ventana es la misma. ¿Quién cojones ha dicho eso? ¿Quién coño ha hablado? Creo que hay alguien aquí abajo, ¿no? ¿Qué te cuentas? No tenía pensado beberla ahí, ¿eh? Este arco voltaico... Vale. Ese hay que ir desactivado, ¿no? Sí. Vamos a ir al mercado negro, yo creo, ¿eh? Me interesa ver qué tienen por ahí. Territorio neutral. No lo toquéis. Cualquier intento de practicar los ritos funerarios de la balía de Gidam se castigará de forma que ven. Territorio neutral. Sí, bueno, esto también pasaba en Dishonored 1, ¿no? Que te metías por unas zonas, sobre todo la de los sombreros y tal. Y no era neutral. Pero luego había otras que sí. Sí, joder. Tosiendo ahí al pescado, tío. No tienes peleas que no puedas acabar. Ese pescado te lo vas a comer tú, ¿eh? No te compro yo ahí, vamos. Pedazo de peces, ¿no? Me hacen trabajar hasta que no puedo más. Mi cuñado intentó convencerme para trabajar en la mina, pero no pienso morir en un agujero. Haces bien. Este es el mercado negro. Buenas tardes. Creía que lo había traído. ¿El que habías traído o el qué? Todavía hay muchas ratas, ¿eh? Por ahí. ¿Qué tal? ¿Qué te cueltas? ¿Qué tienes para mí? ¿Dar cinco monedas? Claro que sí, hombre. Oh, eres muy amable. Gracias. De nada. Si quieres pasar más allá del arco voltaico, dicen que hay algunos que se cuelan por un apartamento infestado de moscas de la sangre. Bueno, el arco voltaico, si es el que yo creo, ya lo he quitado. ¿Verdas al otro lado del punto de control? Espero que nunca necesites ayuda. Dardo anestésico, perfecto. Ya tenemos dos dardos anestésicos. De momento no he visto muchos, así que hay que guardarlos bien, ¿eh? Para casos, vamos. Oye, este no era el mercado negro, tío. Aquí yo no veo una mierda. Si no, hablaré con el tío ese otra vez. No, pero el otro es un mendigo. ¿Qué cojones? Ponía que esto era el mercado negro. ¿Será esto? No me queda claro. Ya, ¿y dónde cojones está? Por aquí arriba será, ¿no? Voy. Esa quiere el rollo. Ah, bueno, si soy una tía, es verdad. Bueno, da igual. Adoro a los nuevos clientes y tienen dinero. Ahí está el mercado negro, perfecto. Tengo dinero, ¿qué tienes tú para mí? Equipo. O mejoras. Equipo. Me da munición. Dardos anestésicos, espiral cortante, mina aturdidora, granada. Bueno, de esto no vamos a gastar mucho, porque... ¿Esto qué es? Suministros hundidos. Eso puede estar bien. La runa, por supuesto, que me la llevo. Coste 400. Me llevo la runa. Y eso también. Y a ver en mejoras qué puedo poner. Alcance de virote, velocidad de recarga, virote de ballesta. Tengo 529 de pasta. Vamos a poner el alcance. De la ballesta. No te arrepentirás. No está vale. Y estoy pobre. He comprado el mapa ese. Vuelve pronto. Si aún sigo aquí, claro. Me dará para un suministro o algo, ¿no? Por ahí. Vale, esta es la puerta que no podía abrir. ¿Dónde está la tía que me ha dicho que la ve? Ya a ver. Por aquí. Tengo algo que podría interesarte. Mindy, ¿eh? Yo le he leído una carta de ti, ¿no? Me llamo Mindy Blanchard. Y tienes pinta de ser alguien que entra en lugares que no le corresponden. Joder, qué fe eres, tía. ¿Quieres ayudarme? Pues no sé yo, ¿eh? Si tú cuidas de mí, yo cuidaré de ti. Debo entrar en el Instituto Adermeyer. ¿Me podrías ayudar? Sí. Sí que puedo. No necesito su ayuda. Tú tienes que traerme un cuerpo y te ayudaré con tu problema. Ya está muerto. No te preocupes. ¿Un cuerpo? Qué curioso. ¿De dónde? Los decanos lo tienen en su puesto. Creen que era una especie de brujo. Tengo mis razones para querer el cadáver. Cuélate y cógelo. Ven al viejo sotano que hay bajo la oficina de la dentista cerca de allí. Me lo voy a pensar. Muy bien, Mindy. Pues bueno, vamos a ir dejando por aquí el capítulo. Voy a hacer un F5. Guardando. Y para el próximo iremos a hacer la misión de Mindy. No sin antes matarla. Personaje clave asesinado. F4. Pues nada, lo dicho. Dejamos aquí el capítulo y poco más. Nos vemos en el próximo. Por cierto, Mindy sigue viva. Le he dado para atrás. Está aquí viva. Así que nada, lo dejamos aquí. Nos vemos en el próximo.